Y quisimos conocer qué es lo que con frecuencia se pide a Dios en las iglesias en estas fechas cercanas a Navidad y fin de año. Veamos lo que la gente clama en sus oraciones. Mucha gente se congrega en las iglesias en épocas especiales para pedir a Dios, a Jesús o a la Virgen algún tipo de ayuda para sí mismo y los suyos. Quisimos conocer precisamente qué es lo que se está solicitando al Todo Creador en vísperas de Navidad y fin de año. Por ello fuimos a la Catedral de Machala. Le vamos a pedir al niño Jesús que nos bendiga a todos nuestros hijos y a toda la humanidad en general. Y pedimos salud y que nos dé felicidad y tranquilidad en nuestras familias. Unión familiar, amistad se pide, pero también algo para los que no tienen nada y por supuesto buenos administradores de la cosa pública. Que hay familias que no tienen ni siquiera para una cena. Entonces, claro, así es justamente, claro. Un pedido como ser humano, porque hay criaturitas que inclusive se ven las carreteras como salen a pedir caridad. No hay que esperar que sea domingo para ir a misa o desear que sea diciembre, el 25 de Navidad, para conversar con Dios. Si somos muy ocupados por el trabajo, por el trajín, desde nuestro hogar también podemos dialogar con Él. Para pedirle por nuestra familia y por los demás que haya paz, trabajo y por supuesto amor en todos los hogares del mundo. No siempre, o sea, hay que visitar la casa de Dios, a pesar que en el hogar propio, en la casa donde uno se vive, pues también está Dios. Entonces, uno no hay necesidad, no es preciso, o sea, de estar todos los días en la iglesia. Salud, trabajo, paz y solidaridad en el país es lo que se busca a través de Dios. Se pide la salud, la vida en primer lugar, porque Dios es el que nos da la vida y por Él y el pan del día que nunca nos falta. Que Dios nos dé bendiciones a toda la humanidad de la tierra, que nos cubra con su santísimo manto. Que toda sea felicidad, no haya trabajo, tengamos buenos gobernantes. Gracias. Gracias.